Con la bonga por un lado, yo un huaxecito para... Academe, yo te comienzo un nuevo vlog Y pues aquí voy llegando con los plebes Aquí este va a ser la continuación del video pasado Ahí para que se pongan atentos, se va a poner bien curados Y aquí voy llegando con el jortu del Isaac Aquí anda el puto Gíralo Gíralo el jortu Gíralo el jortu P Back with it Back with it ¡Gracias! 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 F**, pretty good ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Why you run?! ¡Hupil, baby! ¡What is this? ¡What is that?! ¡It just smacked dripping! ¡I see that! ¡That's what fucking happened! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Fenix está matando! ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! Get out! ¡Oh, Dios mío! Oh, 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 Dios mío!